hola espero que estén muy bien en este vídeo voy a enseñarles cómo cambiar la región de sus televisores smart de la marca samsung para que puedan acceder a más aplicaciones entonces simplemente oprimen el botón de configuraciones ubicado en el one remote hasta que aparezca este menú después le dan clic acá en todos los ajustes bajan acá hasta donde dice soporte técnico después vamos acá hasta donde dice cuidado del dispositivo se va a generar una especie de escaneo después entonces el televisor nos arroja los resultados nos dice que pues el estado del televisor está bien y le vamos a dar ahora clic acá donde dice auto diagnóstico dentro de estas opciones escogen esta que dice restablecer el smart hub lo que va a hacer es digamos que no un reseteo total de fábrica sino un reseteo de todas las aplicaciones va a borrar todas las cuentas que tengan abiertas y todas las aplicaciones que actualmente tuvieran instaladas vamos a darle clic entonces acá y el pin o código por defecto si no lo han cambiado va a ser siempre 000 vamos entonces 000 y esperamos automáticamente nos dice que va a restablecer los ajustes tarda simplemente unos pocos segundos listo más o menos se demoró unos dos minutos aproximadamente no fue mucho como ahora entonces borró todas las aplicaciones su cuenta de samsung se han iniciado con ella y ahora entonces bueno aquí ya aparece de una vez en el menú inicio vamos a darle clic acá en aplicaciones cuando nos aparezca este aviso le vamos a dar clic acá en configuración espera en un momento cuando aparezca ya esta pantalla con todos esos avisos lo que van a hacer es darle bueno cuando suben y bajan la palanca es para volumen en el apartado izquierdo y acá para canal lo que van a hacer entonces es oprimir la tecla de volumen para que se ponga en mute después van a levantar la palanca de volumen después a levantar la palanca de canal y después oprimen otra vez mute o silencio y les va a aparecer estas opciones para poder cambiar la región entonces pueden escoger la que quieran lo que yo no sé es si esto afecte la garantía del televisor creería yo que no porque no están haciendo nada invasivo simplemente algo que ofrece como tal el software simplemente que no es de conocimiento tan común entonces a ver el problema de pronto de escoger estados unidos sería quizás que algunas aplicaciones pueda que no que funcionen como pueda que no pero vamos a intentar a ver qué pasa si escojo estados unidos de américa le vamos a dar en clic y se selecciona entonces la región estados unidos de américa esperan a que cargue obviamente por defecto va a venir en inglés vamos a darle es ok a esto deben iniciar sesión con una cuenta samsung o crear una para poder descargar aplicaciones entonces yo voy a proceder a iniciar sesión con mi cuenta de samsung ya entonces inició sesión me dio la opción de hacerlo como por medio de código pqr porque ya tengo iniciada la sesión en mi celular y simplemente seguir los pasos después aparece esta pantalla le vamos a dar clic en entendido esperamos entonces a que cargue listo esto es simplemente un pin si quieren pues que su próximo inicio de sesión con su cuenta samsung sea un poco más seguro yo simplemente voy a omitir este paso listo aquí esto es para registrar su televisor lo que yo nunca registro los televisores que compro no sé si ya después de haberlo registrado les permita cambiar la región entonces yo realmente pues no les recomiendo hacer esto hasta que no estén satisfechos con su región aunque no sé si escojan una región diferente les permita registrarlo entonces yo simplemente voy a saltar este paso bueno aquí les aparece un aviso pero pues realmente le van a dar clic en ok para poder saltar lo aquí les aparece una opción de que puedes guardar la configuración de que pueden guardar la configuración alguna cuenta samsung en caso de que así lo quieran realmente yo también siempre suelo omitir ese paso y como vieron el idioma se cambió a español ya viendo cambiado la región se pudieron dar cuenta que ya permite seleccionar otros asistentes de voz aquí en colombia solamente era compatible o son compatibles los los televisores samsung con asistentes de voz bixby voice y ya el bp el bixby voice pero como cambiamos la región a eeuu ya son compatibles con el amazon alexa y con el asistente de voz de google si quieren hacen esto de una vez yo simplemente digo que lo voy a hacer después y aquí ya van entonces que uno es una aplicación que es exclusiva de eeuu o por lo menos de norteamérica no sé si en canadá también se pueda simplemente entonces entonces omiten este paso y listo de esa manera es como se procede a cambiar la región de sus televisores samsung para poder acceder a las aplicaciones que ofrecen otros países por ejemplo esta samsung tv plus que como pueden observar funciona bien sin problema sin embargo otras aplicaciones como por ejemplo la xbox cloud gaming aunque ya inicié sesión con mi cuenta de xbox game pass no funciona probablemente porque la aplicación reconoció que el televisor está conectado a una red wifi aquí en colombia que es un país donde no está permitida esa función por medio de microsoft y no sé si hay una función que permita hacer que el televisor se conecte a una vpn que no sea de acá de eeuu tal vez si por medio del router o abriendo una vpn en su router de eeuu ese paso no quiero hacerlo realmente no sé cómo hacerlo pero probablemente o puede afectar la garantía del televisor la verdad no lo sé o tal vez sea algo muy complicado en sus compañías de cable o si ustedes lo pueden hacer adelante tal vez por medio de eso sirva tampoco me funcionó la aplicación amazon luna después de haber iniciado sesión se quedó así la pantalla morada ya lo intenté varias veces también con la aplicación de xbox cloud gaming y simplemente no funcionaron entonces pues no sé si sea por eso no sé si funcione no sé si funcione ulu o pase lo mismo yo no tengo cuenta con esta aplicación pero no sé si al iniciar pues reconozca también que el televisor está conectado aquí en colombia y que no lo permita realmente no lo sé pero por lo menos otras aplicaciones hasta ahora han funcionado bien obviamente pues hbo max amazon prime netflix youtube funcionan bien porque son aplicaciones a nivel mundial y listo así fue como se pudo cambiar la región de su televisor samsung no sé si afecte la garantía probablemente no porque es algo que ofrece como tal el software simplemente que no es algo tan común y simplemente no sé si habiéndolo registrado desde el principio les hubiera permitido cambiar la región yo no suelo registrar mis televisores tal vez por eso lo permitió o aún si lo hubiera registrado desde que lo compré también tal vez lo hubiera permitido realmente no lo sé pero por lo menos así lo pude cambiar la región al televisor y funciona para el resto de televisores samsung en caso de que quieran comprobar si algunas aplicaciones que de pronto no encontraron de fábrica cuando lo compraron en sus países pues cambiando la región tal vez si la encuentren porque obviamente las aplicaciones como ven varían dependiendo de cada región usualmente en países como eeuu suelen haber más aplicaciones en este caso pues la xbox cloud que ya vieron que no funcionó amazon luna que tampoco me funcionó geforce now no tengo cuenta con ellos pero probablemente suceda lo mismo probablemente y listo no siendo más si este vídeo les ha gustado les invito a que por favor leen clic al botón like que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo no siendo más me despido y hasta la próxima